Claro que sí, para todas las muchachonas de los temas románticos que traemos de repertorio Esto que se llama Te deseo lo mejor, ahora con su compa Ernesto Cárdenas ¡Ele tono compachino! Te deseo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Te deseo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número Hoy me marco para explicarle paso a paso cómo le va tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Borraré tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú ya sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco para explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Borraré tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú ya sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Oh, 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 oh Gracias.